Buenos días, mis queridos estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a nuestra materia Intervención Psicopedagógica. El día de hoy le habla la profesora Mayra Alejandra Maldonado y vamos a dar continuidad a la unidad 4 que tiene que ver con la educación emocional. Ante el gran reto que implica la formación del siglo XXI y la creciente necesidad de alcanzar el bienestar no solo laboral y profesional, sino holístico, los estudios centrados en el desarrollo humano apuntan al manejo de habilidades enmarcadas en la inteligencia emocional por ser un concepto de relevancia fundamental en las sociedades actuales, pues si se habla de formación, las habilidades propias del coeficiente intelectual como son los procesos lógicos, matemáticos, espaciales, verbales por sí solos, no garantizan la satisfacción de otras metas sociales y personales del individuo. Por lo tanto, la inteligencia emocional que implica el control de las emociones, la empatía y el manejo de las relaciones sociales ha demostrado en múltiples estudios a nivel internacional ser el factor determinante de un alto porcentaje de éxito en nuestros estudiantes. Vamos a iniciar, mis queridos estudiantes, con un tema muy bonito que se encuentra en un auge importantísimo para el tema de la educación y que nosotros como educadores debemos conocerlo y debemos manejarlo. Para hablar de la inteligencia emocional tenemos que hablar de lo que es una emoción, identificar de qué se trata el término emoción. Tenemos que la emoción es algo que una persona siente que la hace reaccionar de cierta manera. Esto refleja el hecho de que las emociones son experimentadas de forma individual. Cada uno siente de diferente manera, ya que no todas las personas sienten o reaccionan de la misma manera. Explica que una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta donde nuestro cuerpo da una respuesta a esa emoción. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento. Todos experimentamos diversas emociones a diario. A continuación se detallarán solo cinco emociones que son unas de las más importantes que podemos encontrar en nuestro día a día. Tenemos el enojo y la ira. ¿Qué es el enojo y la ira? Que según Pizquerra en el 2001 nos dice que la ira es una reacción de irritación, furia o cólera desencadenada por la indignación y el enojo de sentir vulnerados nuestros derechos. Dice que se genera cuando tenemos la sensación de haber sido perjudicados. La ira exige una respuesta y nuestro cuerpo segrega esa respuesta y produce esa respuesta. También tenemos el miedo. Dice la emoción que se experimenta ante un peligro real e inminente que según Pizquerra nos habla de que el miedo es activado por una amenaza a nuestro bienestar físico o psíquico. La forma más habitual de enfrentar el miedo es la huida o la evitación a la situación peligrosa. Es cuando nos paralizamos, es cuando sentimos que no tenemos que cómo hacerlo porque el miedo genera unas reacciones en nuestro organismo. Dice que el organismo reacciona rápidamente movilizando una gran cantidad de energía de tal forma que prepara el cuerpo para las respuestas más intensas de las que sería capaz en condiciones normales. Ante el miedo nuestro cuerpo tiene una respuesta, una reacción. Tenemos otro tipo de emoción que es la tristeza. Por eso vemos aquí la carita triste. Dice que se desencadena por la pérdida significativa. Puede ser una respuesta a un suceso, a una situación que se nos presente en el momento que se nos haya presentado en un momento determinado. Dice que la tristeza está asociada con el llanto, con las lágrimas. Ese tipo de emociones generan en nuestro organismo la pérdida de placer por las cosas fundamentales de la vida. Pérdida de placer por muchas cosas que para cualquier persona pueden ser normales y cuando estamos tristes, pues perdemos la motivación por algunas cosas. Dice que cuando hay desmotivación hay pérdida de esperanza. Tenemos otro de nuestros sentimientos, otra emoción que es la felicidad. Vizquerra en el 2001 dice que la felicidad es la forma de valorar la vida en su conjunto, así como un estado de bienestar. O sea, genera, así como la tristeza y la rabia generan un estado no adecuado en nuestro organismo, la felicidad genera un estado de bienestar, de gozo, de alegría, de disfrute. Nuestro cuerpo experimenta una reacción de tranquilidad. Otro sentimiento muy hermoso y muy importante es el amor. Dice que el amor, la emoción es la emoción experimentada por una persona hacia otra. Ahí sea animal o cosa o persona. Vizquerra en el 2001 nos dice que hay varios tipos de amor. Está el amor erótico, que puede ser por nuestra pareja, el amor por nuestros padres, el amor por nuestros amigos, por los niños, por los animales. Existen varios tipos de amor. Y Goleman nos habla en el año 96 que hay una respuesta frente al amor, que es cuando nuestro cuerpo tiene relajación, tiene calma y un nivel de satisfacción. Es importante tomar en cuenta que todas estas emociones experimentan constantemente y a diario experimentamos muchos tipos de emociones. Y en el caso de muchos estudiantes, estas y estas no saben determinarlas, asumirlas, identificarlas y mucho menos expresarlas de la forma más adecuada. Por eso es que es importante que usted como docente eduque emocionalmente a sus estudiantes. Por eso es importante que en nuestros pensum la educación emocional forme parte, porque ahora les voy a explicar la importancia de ella. La educación emocional. Con la educación emocional lo que se busca es que las personas tengan las herramientas necesarias para conocer e identificar. Primero que todo identificar. Manejar las propias emociones y manejar las emociones ante las demás personas. Y manejar las emociones que experimentan las demás personas. Esa respuesta que nosotros debemos dar a la emoción de la otra persona. Es importante conocer las emociones. La educación emocional es fundamental para promover el bienestar personal y social. Dichas herramientas también se denominan competencias emocionales. Por eso es importantísimo aprender a percibir las emociones. Conocerlas, identificarlas, expresarlas, saber cómo expresarlas. Decir cuando sentimos algo, cuando algo nos molesta, cuando algo no es agradable para nosotros. Gestionarlas. Construir y mantener relaciones es sumamente fundamental. Tomar decisiones responsables, porque de allí vamos a obtener los resultados a lo largo de toda nuestra vida. Y ponerte en el lugar del otro. Sentir empatía por mi compañero. Es sumamente fundamental la empatía. Para poder estudiar las emociones tenemos que hablar del cerebro. Hay un autor que es Goleman. Tenemos un libro de inteligencia emocional que van a encontrar el link en la plataforma. Es un libro muy bueno que salió hace algunos años, pero él nos explica cómo es nuestro cerebro. Para poder hablar de emociones tenemos que identificar las partes de nuestro cerebro que generan las emociones y por qué reaccionamos de diferentes maneras. Tenemos dos partes. Lo que es la mente emocional, que es donde nosotros tenemos la parte del cerebro límbico. Allí en el cerebro límbico se generan los sentimientos, los impulsos. Él regula las emociones, las respuestas fisiológicas. Es nuestro cerebro emocional. Podríamos decir que el cerebro límbico es el cerebro emocional. Es el que maneja la parte de las emociones. Y tenemos la parte de la neocorteza de nuestro cerebro, que es la mente racional. Allí en la neocorteza es la parte racional, lógica, analítica. Y manejan las funciones mentales. Entonces es importante tener un equilibrio en nuestras dos áreas del cerebro, en la mente emocional y en la mente racional, para poder reaccionar ante una determinada emoción y saberla manejar. Y enseñar a nuestros estudiantes cómo manejar sus emociones. Porque nosotros sabemos que no solamente es importante, por eso allí viene el término coeficiente intelectual. Tenemos que hay muchos estudiantes que poseen un coeficiente intelectual muy alto, que son muy inteligentes, pero les cuesta llevar una vida social de una buena manera. Les cuesta más la parte de la integración social. Entonces no es solamente importante que nuestros estudiantes tengan un coeficiente intelectual alto, sino que a nivel social puedan tener un buen desarrollo. Porque esto les va a permitir tener éxito en sus profesiones y en su vida familiar y en todas las áreas de la vida. También tenemos una parte del cerebro que es la amígdala cerebral, que es una parte que está allí alojada en nuestro cerebro. Dice que es el principal núcleo de control de las emociones básicas. Entonces para entender cómo funciona el tema de las emociones, tenemos que revisar cómo funciona nuestro cerebro y cómo está programado y organizado nuestro cerebro. Las competencias emocionales. Dentro de la concepción de la educación emocional se vislumbra el desarrollo de ciertos rasgos, actitudes o conocimientos que son pilares para que conduzcan a un adecuado desarrollo emocional. Estas son llamadas las competencias emocionales que son necesarias para que nuestros estudiantes tengan un adecuado de inteligencia emocional. Para hablar de inteligencia emocional, tenemos que hablar de la autoconciencia. ¿Qué soy? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Tomar en cuenta qué debo hacer o qué cosas debo dejar a un lado para poder alcanzar mis metas o para poder alcanzar las cosas que quiero hacer. Si yo tengo autoconciencia, soy capaz de decir como estudiante que voy a dejar a un lado mi celular, voy a dejar a un lado mis redes sociales para centrarme en la tarea que tengo que entregar. Tengo autoconciencia, manejo de lo que tengo que hacer y de mis responsabilidades. En el tema también tenemos la autorregulación. Yo me regulo y regulo mis emociones y regulo cómo recibo las emociones de las demás personas. La motivación es sumamente importante que nosotros mismos mantengamos el control de la motivación. Y la empatía, pues que es fundamental. El tema de empatía, de ponerme en el lugar de la otra persona, de saber por qué la otra persona está actuando de determinada manera. Esto se ve mucho en la escuela cuando algún niño arremete contra otro niño. Es importante enseñarle a nuestros hijos el tema de la empatía, el tema de ponernos en el lugar de la otra persona, de saber por qué esa persona está actuando de una determinada manera. Allí tenemos que conocer el entorno, qué es lo que está pasando con el niño. Y ahí la importancia del docente y es la importancia de la parte de la orientación, de nosotros identifiquemos por qué el niño está actuando de determinada manera, qué es lo que está pasando. No solamente dentro del aula de clase, no solamente dentro de la institución, sino ir más allá, conocer su entorno, conocer qué es lo que está pasando alrededor de él, para que él no esté dando este tipo de respuestas. Las habilidades sociales son sumamente fundamentales, como les decía hace rato. No solamente aprender la matemática o aprender las materias básicas, no. Es conocer, aprender las materias básicas, pero saber cómo desarrollarme en sociedad. Porque cuando estemos en el ámbito laboral, en todos los ámbitos de nuestra vida, vamos a tener que desarrollarnos en sociedad y vamos a tener que compartir con otras personas. Por eso es importantísimo la parte de la inteligencia emocional, la educación de las emociones, más aún para nuestro sistema educativo. La educación emocional fue con papel primordial en cada espacio de la vida de las personas y aún más en el área escolar de los niños y niñas. También se ve desde un punto de vista holístico y preventivo y siempre mira a los estilos de vida mejores y a las relaciones intrapersonales e interpersonales para que éstas se den de una forma saludable. Tenemos algunos objetivos que vamos a evaluar acerca de la educación emocional y qué es lo que se busca con la educación emocional en nuestros niños y niñas. Tenemos que, es importante porque nos permiten adquirir un mejor conocimiento de nuestras propias emociones. Saber por qué sentimos, nos sentimos de determinada manera y cómo controlamos nuestras emociones. Desarrollamos esa habilidad. Es importante porque podemos prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas. A lo largo de la vida siempre vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar cosas que nos van a hacer cambiar nuestras emociones, que nos van a hacer sentir tristes, desesperanzados, desmotivados, porque pues como todos sabemos la vida está llena de obstáculos. Pero precisamente se trata no de que no vamos a encontrar obstáculos, porque tenemos que enseñar a nuestros niños a que ellos aprendan a superar sus propios problemas, a que los aprendan a resolver, porque la vida está llena de problemas, la vida está llena de circunstancias que vamos a tener que encontrarnos, pero lo importante es cómo enfrentarnos ante estas emociones negativas y cómo sobrellevarlas de la mejor manera, para que nos afecten de la menor manera posible. Es importante desarrollar una competencia emocional adecuada. Y fundamental la automotivación en nosotros, en cada uno de nosotros, y enseñarle esto a los niños. Es importante educar a los niños para esto. Mejora indudablemente la salud mental. Viendo algunos estudios de algunos programas que se llevaron a cabo en España y en otros países, con algunas organizaciones, ellos hicieron estudios con estudiantes de la universidad donde se llevó a cabo un trabajo que tenía que ver con la inteligencia emocional. Sometieron un grupo de estudiantes a una prueba, ellos fueron educados dentro del área de inteligencia emocional. Y resultó que aquel grupo de estudiantes que habían estado bajo la orientación y el estudio de la inteligencia, de la orientación de sus emociones, de la que tiene que ver con la inteligencia emocional, desarrollaron menos, menos pensamientos de suicidio o menos pensamientos de desesperanza. Entonces, podemos entender de acuerdo a todos estos estudios que se han realizado y a todas aquellas investigaciones, que la educación emocional mejora la salud mental del individuo. Porque lo va a enseñar a controlar sus propias emociones. Y esto es fundamental, especialmente en el área de bachillerato, en el área de la universidad, donde sabemos que en muchos países ocurren muchos suicidios. Los estudiantes no saben cómo controlar sus emociones, no saben cómo controlar sus problemas, ni cómo enfrentarse a los problemas. Por eso es importante la disminución de los problemas depresivos y las conductas suicidas de nuestros escolares. Entonces, ya sabemos que es sumamente importante la orientación en el área de la educación emocional. Dice que es importante dar nombre a las emociones, comprender las emociones de los demás, la capacidad para percibir las emociones de otras personas, así como implicarse en sus vivencias emocionales por medio de la empatía. En cuanto a las competencias emocionales, tenemos que es uno de los primeros pasos de la educación emocional y se basa principalmente en tomar conciencia de las propias emociones y las emociones de las otras personas. La competencia es uno de los primeros pasos para las otras competencias. Las habilidades de vida y de bienestar. Dice la capacidad para adoptar un comportamiento apropiado y responsable para afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida diaria. También las habilidades hacen referencia a comportamientos adecuados para la resolución de conflictos. Dice que las competencias emocionales son la base fundamental para la educación emocional. Se debe promover el desarrollo y fortalecimiento de competencias emocionales en las personas con el fin de brindar una educación emocional que ofrezca un sinnúmero de ventajas a la vida de las personas al posibilitar una mejor calidad de vida y bienestar integral. Entre las ventajas de la educación emocional tenemos que el papel protagónico de nuestras emociones en un sinnúmero de situaciones que en la vida cotidiana se van a presentar en el desarrollo del ser humano. Dice que las emociones generan bienestar personal y en las demás personas. Entre las ventajas de la educación emocional tenemos que es importante conocer y poder dejar a un lado aquellas emociones tóxicas que nos hacen daño. Se relaciona con la autogestión personal e incluye las siguientes microcompetencias. Autoestima, automotivación, autoeficacia emocional, responsabilidad, actitud positiva, análisis crítico de normas sociales y resiliencia. Son temas importantísimos que nosotros como docentes debemos manejar y debemos enseñar a nuestros escolares a manejar. Como ya veníamos hablando, el cerebro es algo muy grande, es una cosa maravillosa que Dios ha creado, pero tiene muchas áreas. Y entre tantos estudios que se han realizado a nivel científico se ha descubierto que nuestro cerebro tiene inteligencias múltiples. Es importante que podamos desarrollar todas esas inteligencias. La visual espacial, la lingüística verbal, la lógica matemática, la kinestésica corporal, la musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalística. Por eso es importante conocer cómo aprenden nuestros estudiantes. Saber cómo aprenden, cuáles son sus necesidades y podernos involucrar dentro del ámbito educativo para conocer exactamente a aquellos estudiantes que están presentando situaciones personales que no les permiten realizar el proceso de enseñanza, aprender de la mejor manera. Es importantísimo el tema de la inteligencia emocional. Es algo que está de moda, pero es algo que hace muchos años, pues, lo importante era aprender matemática, aprender lengua, aprender las otras áreas de aprendizaje. Y se había dejado a un lado algo tan importante como es el tema de la inteligencia emocional. De verdad que desde nuestras escuelas, desde todos nuestros espacios universitarios, debemos enseñar a nuestros escolares a conocer sus emociones, enseñarlas a controlar sus emociones, porque podemos evitar muchas circunstancias que se pueden presentar en nuestras aulas de clase, en nuestras universidades y en nuestras instituciones educativas. Nosotros como docentes debemos, primero que todo, formarlo en nosotros, el manejo de la inteligencia emocional. Y segundo, formarlo en nuestros estudiantes para un mejor desarrollo sociopersonal, porque no solo nos interesa que el estudiante aprenda, sino que aprenda para la vida y que sea capaz de desarrollar el desarrollo personal, de poderse integrar a la vida cotidiana y a la vida en sociedad. Para cerrar, los dejo con este bonito mensaje. Si enseñas a un niño a interpretar bien las emociones de otros, mejorará su capacidad de conectar y de empatizar con ellos. Muchas gracias. Le doy el nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Progrado. Ventanas al Conocimiento. 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 Ventanas al Conocimiento.